¡Ey, güey! ¡Ya la hago yo! ¡Ya la hago yo! ¡Ya la hago yo! ¡Dale! ¡Mándalo, Juan Cruz! ¡Dale, mandalo! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Lucas Jerez777 en un gameplay indirecto de LOL! ¡Hola, Lucas! ¡Aquí estamos con mis amigos! ¡Boli, boli, boli! ¡Ey, boli! ¿Qué? ¿Vos salís a los ahí? ¡Lur! ¡No! ¡Hola! ¡Flor, ¿todo bien? ¡Hola! ¡Estoy por jugar yo! ¡Lucas se fue! ¿A dónde se fue, Luca? ¡Se fue así, caca! ¡Ah, bueno! ¡¿Dale, Juan Cruz?! ¡Ya la mandó, niño indigente! ¡No la mandó! ¡Aceptá, pelotuda! ¡Ay, no! ¡Sucio! ¡Acepten! ¡Ya estamos todos! ¡No! ¡Voy, voy con una, voy con una! ¡Se me movió! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo muerto pantallas! ¡Se me movió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es The Woman es que te... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está el bolle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, boli, mira, mira Mira, boli, mira, mira Mira, mira No, porque se la mandan Salgan, salgan Mira, como tu vio No se vale, joder A vos están en selección de campeón Brand support, ya está No, Pancho, saco un tank, saco Brown Qué culiado, boli Nautilu No, Nautilu No, Nautilu Está bien Ya está, vamos a ganar porque no te lo vale Ya está lejos Cualquiera, si vos A la parte de puta lejos, jungla Ay, ay, perdona, disculpame Mi papá quiere hablar con ustedes ¿Qué es eso vos, flaco, eh? No te pasé de picar con mi hija, eh? No, Joder, te hará mis algo Te hará mis ¿Qué? ¿Qué me querés hacer, eh? A la Playboy, a la... Sí, sí lo vi, y ahí todos lo hablamos Dios mío, están pasados tus pibos Sí, sí, sí Que si te salían los negritos, te lo leía Eh, mi computadora, mi computador quiere hablar también ¿Qué entras, cuñado? No... No es que estoy toda tarde y toda la noche Y cagate, vas a perder turno Y bueno, y cagate No, cagate la pija y ya te saco No, joder, te hará mis algo No, aguarde la pija Ay, ay, Álvaro, Álvaro, no lo trates así al chico, Álvaro Ay, Dios Ay, hace calor Ay, ay Ay, ¿por qué se fríen? Ay, bueno, ahí entra Lucas Que no vuelva, ¿quién, culiao? Ay, ¿qué tal? Ay, bueno, ahí Flor quiere jugar Ah, bueno, ahí Flor quiere jugar Ay, ¿qué tal? ¿Cómo es Pobre? Sí ¡Hola, chicos! ¡Volví! No, metelo, Gran Hermano Ahí va, ahí va, ahí va Gran Hermano Gran Hermano, vení, te quiero despido Hermanitos Hola, escucha, Mariano, recibe vuelta, recibe vuelta, hermanitos Hermanitos Eh, eh, espera, espera Un invitado sorpresa, con ustedes, Alvin y las ardillas Hola, muchachos Juanchi, vení, tranqui, te da hit Ay, vaya la mierda, adiós De vuelta, de vuelta ¿Qué? ¿De vuelta qué, flaco? ¿De vuelta qué? ¿Está jugando con Alvin y las ardillas, maya? Bueno, eh, viene Flor Estoy jugando con Alvin y las ardillas Escucha, escucha, escucha Ahí, espera Ahí, ahí, ahí me pongo, ahí, ahí, ahí Hola, Alvin, hola, Mayu, ¿cómo andá, prima? ¿Cómo andá? Rambo, bien ¿Bien? Ya vení a tu casa, Mayu, así que te saludo Bueno Dios mío ¿Querés que vaya Mayu o no? ¡No! ¡03,germanitos! No, 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 flaco Ya, ya ende, Flor, ya ende, Flaco Espérame la mancusa, estoy, Flaco ¿Qué dijo? Yo me mancuso la flor, flaco ¡No! ¡Me ponte la maestría A.P! ¡Ay! Estoy jugando con coca Hola Hola ¡Vaya de piso! ¡Ay, vaya de mierda! ¡Qué curioso, niño! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡No me dejaban salir! ¡No se podía bugué! ¡Me bugué! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chico! ¡Ya me hice calor de flaco! ¿Viste cómo me voy, Jerez? ¿Ves, flor? ¡Sí! ¡Y si soy flor, Jerez! ¡Ah! Julián, ¿qué te puede haber mudado así? ¿Papi? ¡Eh, flor! ¿Tienes la cola shorta ya? ¡Ay, sí! ¡No sabes! ¡Eh, flor! ¿Te gusta el boli, te gusta el boli a vos? ¡Ay, no! ¡El boli no! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta ese Juan Cruz! ¡Ay, no! ¡Ayer era todo un pillo en el paseo! ¡Ay, morito! ¡Ay, jungla, Meran, ¿qué has? ¡Sí! ¡Ay, voy! ¡Ay, de qué te seguí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sos una puta! ¡Ya! ¡Ay, culo sucio! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, puta! ¡Dale, puta! ¡Tu abuel es gay! ¡Ya lo nací, Luque! ¡Qué puta! ¡Te quiero! ¡Pregúntale a la Vivi! ¡Soy gay, fraco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Supongo que no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué le pasa a este chico! ¡Se va a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugla, please! ¡Jugla! ¡Please! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes jugar así, culera! ¡No! ¡Incima que cuando el shim no veo ni botes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te ríen así, culio? No me mames Cambio Ay, cambio, cambio Pan casero, pan casero Ay, Dios mío, me duele la panza ¿Sabes qué pasa, Mario? ¿Por qué estamos grabándole fake? ¿Entendés? Sí, es chino ahora Bienvenido, Flor, venido, Blu Ay Ay, chunga Ay, chunga Tomar el chico Bueno Ah, güey, soy May, flaco Ay, disculpame, soy May ¿Qué, niño, curia, amor? Ay ¿Estás? Mira Sí, me voy Ay, sucio Te voy a tirar una Q Sabes que esto va a terminar mal Hola, baby, sí, sí, sí La cagué ¿Quieres Blu, Flor? Yo voy a acostumbrar a ese Flor Ay, sí, soy Flor, padre Tú y yo fuera de control Soy tu cuerpo seductor Por favor, Vole, no cantes más Yo canto porque me gusta a mí No es porque tú guste a vos Ay, ahí vengo Ay, no me lo subies No me lo subies No me lo subies Chau, oye Te va a matar Te va a matar Te va a matar Tiene maná en Te estoy diciendo Eres pelotuda ¿Y si me hubieras dado el Blu, pelotudo? Eh, guachín La cumbia te va a matar Eh, guachín, loco No, vos no, pelotudo Y si pescadete Y si pisi Da cash Franco Que diente, maldito Que diente, maldito Ay, ay, ese es mío, eh Es mío, es mío, es mío Ay, viene Dario Oh Éxito Listo y ahora saco laca Me vuelve a eliminar Ah, güey Es ese combo que me han pegado Culia, güey Es la gracia Dale, dale, dale Quizá como Barón Y ganamos Cucha, lo cachi Vení, Mario Vení, Mario, Barón Bueno, tira todo No importa Cucha, lo cachi Dice, lo decí, dale Ahora se me escucha como soy yo ¿No es cierto? Ay, Dios, qué manco Qué seguro Lo loco Lo loco Eh Espera, espera, espera Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El nazco, nazco, nazco Entre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Te volaron Eh, porque sigue Quintalota, pija Cía lo unite Cree que no lo vean Bien, bien No, no, no Poye, Poye, Poye 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 Pero Poye ¿Qué hace el hueco? Mira, el hueco es el chiste Tirandarios Vení, Mario La puta madre ¿Por qué no le pegan a la tos, eh? Eso es lo que no entiendo Dios, la puta que lo parió Mario Anderson Pe la tos y no te mata No, 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 no Vaya, Mario Que tienen varón Son los únicos que tienen varón ¿Por qué no le pegan a la tos, mamá? ¿Por qué no le pegan a la tos, mamá? ¿Por qué no le pegan a la tos, mamá? ¿Por qué no le pegan a la tos? ¿Eso es con la cota o un corazón? Guarda, guarda, guarda No, salí, Mario, salí, Mario Ya fue, nos mandé Me muero, me muero Alejo No, ¿cómo me mató? Bien, Mario, de pelotuda Oh, ¿qué me decís? Anderbender No, 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 no No, 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 no Salí, salí, salí Ah, no, es Mario, eh Salí, Dre, ¿qué hacemos? Tiramos todos y damos a ver Ahí, ahí, miren No, estos dos hits son ¿Te vas a morir? Si, yo no lo voy A tanque y yo te falmean Oye, tiramos este inhibidor, eh Ajá, tira el inhibidor, tira el inhibidor Váyan, vayas Pero déjen a los minions, déjen a los minions Que vayan los minions Dale, Mario, si vos tenés daño El inhibidor, el inhibidor Sigan, siguen, siguen Salí No, 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 salí La de bot, la de bot La de bot, la de bot, la de bot Venga, la de bot Mario, 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 vive Yo, vive Vamos, vamos, vamos Drake, Drake, Drake Estoy yendo, yo estoy yendo Dale, Alejo Vení, ya está, ya está Vení, ahora sí Vení, Mario, Mario Juan Crow, voy a empezar a pegar No, Juan Crow, voy a empezar a pegar Ahí está, listo, ya está Salgan, salgan, salgan Salí, pescado, salí Sí, ahí va, el barro, el barro, el barro, el barro No tiene miedo, salí No, no, salgan No se traje, querés Ya está vaca, ya Ya está vaca, yo Ya está vaca, yo Ya está, tenemos varón Hay que jugar, hay que matar Hay que matar a uno por uno No importa, ellos no tienen ningún varón Ahí viene Dalio 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 Ah, enemigo Chechón Vení, vengan acá, ayúden Salí, de ahí, Mario Está bañando ese, no me menti Guarda, guarda Ustedes digan y iniciamos, acá no hay nada Dale, dale, dale Yo voy lleno Ojo, Tornado, ojo, Tornado Juan Chitén, que inicia a Bocon No voltee a Bocon Pero Bocon no sé qué hace Y a cualquiera, porque te da Agradece ¿Vos contame sin que inicia? Mira, mira, no acá, mira, no ¿Qué haces? Yo he ido, la puta madre Inicialo, Alvaro, vos Con la última Inicia, inicia, inicia Esperen, esperen, esperen Pero inicien No, Dios, flaco Ahora, dale, dale Joder, te vestuñó Dame, muerto Listo, gana Listo, gana Cállate, niño, puto Sí, sí, cómo me escapé Ya está, Gigi No, no, ya todo mid, full mid Ganamos Todos mid Jerez, quédate, Mario, Mario Anda mid, vos, Jerez, quédate No, tienen que venir los AD No más Mira, mira, nos tían todos Voy, voy, voy Mierda Ahí tenemos 30 segundos Ya está, ya tenemos Dos individuadores Ya está, Gigi Esto, muchachos, ganen, ganen Ganamos, ya Qué bien Jeje, vamos Las conchas De mi hermano Está remontada, culián Bien, muchachos Bien Está remontada Tú y yo Fuera de control Soy tu cuerpo Seductor Acepto que estás Muy linda Ay, ahí te pibes Dele, ahí te, ahí te, ahí te pibes No se me habla ¿Qué dices? Tú lo digo de antemano Y no me importa Él que dirá Cuando se puede Se puede Y cuando Escondido Tengo Curiosidad ¿Cómo es que tú besas? Ay, floco Tuna ¡Cállate! Cállate Gracias.